Yo soy el agua. Yo soy el agua. Lo que más me gusta del agua es... Nadar. Saltar en el agua. Flotar. Tiros de perro. A mí me gusta tomar agua cuando estamos aquí. Mi cuerpo está hecho el 70% de agua. Jugo de agua. Alimentar a los animales. ¡Agua! Yo soy el agua. No se puede bañar. Yo no puedo jugar con ella. Bombas llenas de agua. Tirarlas con los costales. ¡A! ¡G! ¡U! ¡A! ¡Agua! Cuando llueve es que el vapor sube del agua y puede llover más para que se haga mucho más agua en el planeta y no tenga que secarse. ¡Agua! Yo amo el agua. Yo soy el agua. Jugar con los amiguitos en bajos de la agua. Yo amo el agua. Se está acabando. Se está acabando. Sin ella no podríamos vivir. Pues a mí me parece preocupante porque si se va el agua por mucho tiempo entonces no viviríamos sin el agua. Rezo. Responsabilidad social. Un mensaje de mi señal, Colombia. Por eso yo rezo. Sí, y no me cuesta un peso.